Rapidísimo nada más para también, si alguien nunca ha escuchado nada de la numerología o no tiene ni idea de qué es esto, hay diferentes numerologías, todas se basan en la fecha de nacimiento, cada número tiene como su propia vibración, recordando que todo es energía y tu código más importante es tu fecha de nacimiento. Se dice que uno escoge su fecha de nacimiento porque ahí está marcado el mapa de las experiencias que tú quieres vivir. La numerología en la que yo me especialicé es la numerología tántrica o evolutiva, viene de los Brahma, viene de los hindús, viene del camino blanco, que es la yoga, respiración, etcétera, todo esto, que es la que a mí me gusta. Hay una numerología que es muy cotidiana, o sea, es como la que más se ve, que es la pitagórica, que la respeto enorme, pero tiene otra energía, viene de la cábala, entonces yo preferí irme por la evolutiva, por la que te dice cómo crezco, cómo voy así, la otra es más karmática. Y hay maya, hay diferentes numerologías, al final la verdad es que, como decíamos, todas te van a decir lo mismo porque eres tú, pero bueno, son como diferentes matices o enfoques. Exacto, enfoques. Así es. Entonces, bueno, esta es la que yo me especialicé, es la evolutiva. Y marca cinco aspectos de tu vida, ¿no? O sea, lo que te dan como en el mapa más básico, porque te decía, es súper profunda la numerología, se puede usar para, no tiene ni idea de cuántas cosas, o sea, numerología de pareja, numerología empresarial, numerología de tu nombre, números enfermos, vibración sexual, vibración económica. O sea, hay un mundo, ¿ok? Pero la básica, así como tu mapita principal, ves cinco aspectos que son tu esencia, tu personalidad, en términos de luz y sombra, porque todos vivimos en esta tierra dual y tenemos luz y sombra. Entonces, la esencia o alma vendría siendo tu luz, la personalidad o karma es tu sombra, ¿no? Nos regala los dones divinos, para que eres muy bueno de manera ya, ¿no? Innata. Nos dice qué pasó en la vida pasada y cuál es tu misión de vida en esta vida, ¿no? Que es algo que, esto es algo que tú no eres, pero quieres llegar a convertirte en eso. Ok. Ahí hay chambita para encontrar. ¿Y que eso está a nivel de subconsciente? Totalmente. Porque si no, pues obviamente no necesitaríamos a lo mejor otra cosa, ¿cierto? Totalmente. Y por eso me gusta la herramienta. Porque digo, hay un mapa. Sí hay un mapa que cuando aprendes a leerlo, pues te da mucha información de ti y te ayuda a buscar puerto, ¿no? Ah, voy para acá, pues perfecto. Entonces es más fácil, ¿no? Que te dé dirección, claro. Exacto. Entonces, bueno, tú traes esta condición en donde tu luz y tu sombra son iguales. O sea, que a veces no te entiendes ni a ti mismo. Exactamente. No sé, es como que, ¿qué onda? Tiro a viaje y me pasa eso. Sí, ¿por qué? Porque es lo mismo. Entonces entras como en este... Conflicto. En este conflicto, en esta contradicción, en donde, pues sí lo quiero, pero no lo quiero. Sí me gusta, pero no me gusta. O sea, entras en esa dualidad como tal, ¿no?